No, no alcanza No O tal vez desde esa reja sí Esa es otra opción Vamos a ver Ah, y allá que hay No, allá no se ve nada Y la reja está muy lejos Ah, bueno, ya sé por dónde Parece que en esta me puedo parar En la parte superior de la columna Que está más cerca y No lo veo No lo veo, allá está Ahora parece que sí Ups, no, uff Pero entonces para qué me subo acá En esta reja no hay nada Por acá no veo nada O sería volver a subir allá Ah, sí, creo que cometí Fue un error porque me descolgué muy rápido Y tal vez tenía que haber cruzado Por ese ojete De allá Haber cruzado el ventilador Sin descolgarme del todo Y ahí dispararle A este coso Eso me parece que tiene mucho sentido Pero me tocaría volver a ir hasta allá Y hasta allá Bueno, no puede ser tanto Bueno, no puede ser tanto Pero creo que eso es lo que sucedió Me descolgué muy rápido Y no debería haberme descolgado Debería haberme mantenido colgado Para disparar en esta dirección Y acá ya no lo puedo subir Le podré hacer una campita pequeñita Para no tener que volver a hacer todo A ver, acerquémonos No, ya estoy en el límite Creo que ese fue el error Bueno, vamos a ver qué tanto esfuerzo Va a implicar eso Entonces Mirate que va a ser por allá Ok, ya lo hemos atravesado Hace un rato Sí se puede subir Ahí se sube para arriba Sube esa columna Pero ya lo traté de hacer Desde la columna Y no lo logré Vamos a volver a mirar Porque igual el camino por allá Es largo Pero no está tan inmediato En el ventilador hay ramas para subir Vamos a ver Sí, sí la recuerdo Pero estaba muy arriba De todas maneras Inspeccionemos Para no desaprovechar de pronto el impulso Este también está roto por ahí También está roto por la mitad Descolgo este coso Me falló el control De la columna a las plantas Sí, me suena Esa parece una buena opción, Ximena Vamos de nuevo No, pero ¿Por qué se me está bajando el control? A ver, espérate Vamos a centrarlo un poquito Porque me está reaccionando mal Izquierda Eso mejor Entonces si les entiendo de acá Tratar de buscar las plantas Vamos a hacerlo a ver Plantas, plantas Bingo Muchas, muchas, muchas Muchísimas gracias Me ahorraron un poco De tiempo Bueno, al menos ya sé que se puede A ver, de una vez arriba Que no se note ya el cansancio Y la preocupación Debo que madrugarla A ver, a ver Un poco más arriba Para no cometer la torpeza ahorita Bueno, acá ya Ahora Para bajar Me pregunto si Si era como lo teníamos pensado Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todavía creo que tengo que bajar un poco más Porque está justo Ahí Botas Uff Finalmente Finally, finally Me siento un hered Sí Logan Mered Unbelievable Thank you Logan Me quedo porque este vaso está genial Erika Batalla Que se espera Así es Y más después de tanto esfuerzo El día de hoy Bueno Tal vez sí Ahora sí sería conveniente salir de estos bichos ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Sé que está cerca Ajá Bueno, los dos están cerca No sé qué tantos No sé qué tanto Uno Dos Creo que necesitan más flechas A ver, a ver, a ver, sé por dónde voy a coger Muy abajo, muy abajo O sea, se alejó mucho Así que tratemos de Rendir el trabajo Ah, las botas Claro, ya no puedo por ahí Porque obviamente ya está soplando el viento Buen punto Bueno, no hay arriba Vamos a ver, vamos a ver Próxima Ups ¿Por qué me está cogiendo la noche? Bueno, ¿cómo ve? Ay, no, se me fue No Bueno Muy bien Vamos a ver qué nos espera atrás la puerta Hay un cofre atrás Sí Tal vez creo que sería más conveniente ir por él Porque si no voy por él ahorita Después me va a tocar repetir un gran montón de cosas para poderlo hacer Estaba bien, the boss will destroy Sí, tengo poca energía Sí, tengo poca energía Sí, tengo poca energía Pero creo, si no me recuerdas que tengo Algunas reservas energías Ustedes me dijeron que había un cofre Vamos a ver por dónde está el cofre Tal vez atravesando esto Sería que no lo vi Espero que sea una pieza de corazón O cualquier item que me ayude a No, de 50 malditas rupias Tacaños Bueno, ahora enfrentaré al boss Y vamos a ver cómo estamos Esta cosa que era No, eso es aceite de kin que es que tengo ahí Sí, aceite de kin que Poción No, corazón No, si hicimos este Y el segundo es para el boss Que presumiblemente va a requerir el gancho Tal vez las flechas Vamos a llevar Caracoles Caracoles Caracoles, caracoles, caracoles Bueno, cuántos son? Ah, el otro 7 lo había olvidado Oh, sí, a quien es mejor Mala idea, mala idea, eh, pero por qué te cuelgas ahí, vamos al centro a ponerlo en a esto, este es el uno y el otro dónde está, cuál va a sacar el espudo primero, ah, era el otro, el otro por aquí lo sacó, no, estoy perdido de cocoyageño, no está alcanza de, madre de amigo, ya ha tenido otra cansancio chicos, pero vamos a terminar esto, sea como sea, hoy sí o sí, vamos, vamos, anímate, aquí es lo, bueno, dos imbeleces menos, vemos que nos dejaron por acá de reserva, me imagino que solo corazones, no es ni una flecha, ok, sé que es hora de trepar, esto es, ¿dónde es el siguiente paso a trepar? En el ventilador, desde luego, y del ventilador podemos saltar a, no, a ningún lado, ah bueno, el switch, que me imagino que podrá mover el ventilador, sí, lentamente, hay otro arriba, este es el siguiente, algunas reservas de corazones, me imagino que será lo que hay acá, pero no perderme nada más, bueno, quedemos la vuelta rápido, ah, listo, vamos a ver dónde es el siguiente destino, el siguiente ventilador un poco más arriba, será este, será este, parece que es este, y se fue, parece muy bien, siguiente parada técnica, sin duda, tiene que ser este, tenemos la vuelta de nuevo, vamos a ver, vamos a ver, sí, es bastante tediosa, y por ahí cayeron unos chuchu, y están saltando, tratando de morderme, por cierto, ese ventilador ya está apagado, demonios, este coso está muy lejos, estará suficientemente, no, ay, ese estaba funcionando, no, no lo vi, segunda vuelta, bueno, por acá había un chuchu, no puede morir todavía, uno, dos, tres chuchus, bueno, creo que sí va para el ventilador, es que este ventilador no se está moviendo, que es el, no muy pequeño problema, pero algo se podrá hacer, ajá, segundo interruptor, ahora sí se mueve, vamos a ver, vamos a ver dónde están, me imagino que voy para acá, pero no haber dejado nada, solo por si acaso echemos un vistazo, no, no deje nada, y nos vamos pues, bueno, listo, leí, leí los consejos cuando esté en la cola del boss, ¿dónde estará? Vocecito, a ver que está más arriba, por acá no veo nada interesante, a ver, señor don vocecito, ¿dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde está acá? ¿Qué? Eche. ¿No salta? Mmm, creí que iba a saltar como en modo bese, hasta luego, buenas noches. Bueno, acá tengo que descubrir cómo logro llegar hasta el otro lado, vamos a mirar un poco hacia los alrededores, hacia abajo, parece que hay algo, en efecto, mmm, sí, pero más allá, y por el otro costado, justo hacia arriba, o justo hacia abajo, bueno, ya que aquí, ¿qué se supone que tengo que hacer? Mmm, vamos a hacer un forma y lo vamos a ver. mmm, sería pegar un salto de fe, por lo menos, tengo que probarlo, ¿no? Porque no veo nada, y mi nana no me aconsejará algo. Con eso, ahora podemos llegar a donde antes no podíamos, más bien mira a otro alrededor, mmm, pues eso no me dice mucho porque, ya mire ahí no vi nada. lo único que se me ocurre es pegar un salto hasta allá, que se, bastante pro. A ver, verifiquemos, algo falta por acá. Ah, algo no vi. Algún gancho, maticas, cosas incompletas, algún salto o algo así que tenga que hacer. Ah, dispararle a esas cosas, no creo. Nope. Mmm, por allí. Ah, bingo. Mmm, eso, ya es un avance. Otro avance. Uy, listo, ya lo vi. Casi que no. Pero sí, este calabozo es su, con un nivel de dificultad mayor a todos los últimos que voy a jugar. Es un poco despistado. gracias, sí. Ya a las horas, estoy cansada. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, finalmente, este boss, ya vimos que nos podemos solgar en esas barras laterales. Vamos a ver, vamos a ver. y llegó. Arcorock, dragón de las sombras. Bueno, no sé qué tengo que hacer, pero, vamos a echarle un ojo a Arcorock. Ah, me imagino que ahorita va a soplar y me va a tumbar, así que, mejor me voy colgando lo que pueda. Pero rápido. Echame el ojo a donde está Arcorock. Allá va. Pero él no me ayuda en nada. Bueno, echamos de nuevo por dónde va a salir ahorita. Es más, cambiamos de barra. Tratemos de mirar cuál es la mecánica de este señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe estar detrás de mí o por qué no lo veo. Y Link está mirando hacia él. Ah. Es la botas. Bueno, y ahora. Ya te rompió un poco la armadura. Sin decir que mucho. Ay, quítate la botas, quítate la... Apuntalas, perdón. Y volverme a colgar. ¿Dónde está, salgaroncito? Ven aquí. Chucuchucu. Acá, venga que no es para eso. Está arriba. Está arriba. Sí, está arriba. Y tengo su segundo tramacado. Creo que le falta un tercero. Para poderle pegar ahora si en serio. Ups. Creo que se va a molestar. Sí, señor. Ahora sí le imagino. No me he culpado. Ups. Ahora sí se empeló. Álgaron. El dragón desnudo. Y ahora subió más. Y ahora me matas a los lados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oate. Ajá. Agradecible. Ya sé que tengo que hacer. Ok. No está así. Qué perón alto. Bien alto. Ok. ¿Hay 10 botas? No, no creo. No, sí. Necesito por lo menos. Acercarme a las barras. Un poco más alto. No, la canción. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Pero el problema es que acá ya no puedo subir más. Salvo que trepeo o algo así. Buen punto. Cocte. No. 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 Me esté quedando. No. No. demonios que tengo que desbajarme cuando vaya a disparar adios no, mala idea pensemos, pensemos que tengo que hacer este animal, no le puedo disparar flechas porque obviamente ya lo reciben pero algo sí tengo que estar subiendo por aquí donde está un gatico dragoncito, hermosura y es un gato presioso ya, ya, un momento tengo que hacer ah, pero acá sí ya puedo saltar un poco más arriba un poco más arriba, un poco más arriba digamos que, ahí uff, llego otra vez a hacer hermosura este animalito presioso, chao y otra vez, ah, pero ya no me alcanzo a mover ahí están los ganchos, los ganchos y bueno, ya estoy arriba ahora me toca marearlo dispara, dispara hora de escupir, amigo yo creo que tengo que darle la vuelta completa pero no estoy seguro de eso o tal vez simplemente se va a cansar de escupir fuego ah, peguele, peguele, peguele rompale esa espalda toma, mi madre todo este esfuerzo para que me hagas todo lo que me estás haciendo aquí, 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 aquí de nuevo, round 3 bueno, pues ya más o menos sabemos cómo es la vuelta con ustedes bueno, está la barra más cercana no es esta no es esta adiós y me vuelvo un poquito más arriba ahora, donde están las armáticas estas pin 1 pin 2 pin 3 no, pero todavía es que ahora aquí vamos a jugar con el mismo pin 4 pin 5 pin 6 pin 7 no sé cuántas vueltas hay que darle, pero no, porque se volvió carado no, no, no qué mal ya lo tenía toma tu segunda fuetera toma, toma toma, maldito toma toma one more time take it toma, toma toma, toma toma, toma, toma no, no, se deja cascar más, así que momento de subir ups mi mano cara se va a pegar una incurecida monumental que, todavía no y nos vemos vamos, vamos adiós adiós con permiso viejo monchito viejo monchito ya voy llegando y le voy a dar su último castigo no, 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 no alcance, no alcance a moverme Adiós. Creo que ahora sí la voy a hacer aquí, pero no me enganchan más lejos. No, no alcanza. Uy, me la cambió. Uy, ya está persiguiendo toda mecha. Me fallaron, le bajó a mí. Y tómalo. Estuvo chistibre la última vuelta. Finalmente. Estuvo duro, estuvo bueno. Tan, 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 tan. Uf, estuvo bueno, estuvo bueno. Y finalmente, el último pedazo del espejo. Justo a tiempo, porque también ya... La teoría del otro, desde el vista que mal es, aunque no lo uso, pero bueno. Y finalmente el último fragmento, todo bonito. Yo creo que guardo. Y quedamos así, vamos a ver. El líder del pueblo, sí, eso ya lo sabemos. Tan solamente lo pudo romper en fragmentos, no fue capaz de destruirlo. Esa es la prueba de que usurpó un trono que no le pertenecía. Vamos deprisa, el circo del espejo. El circo del espejo. Un impostor, verás siempre un impostor. Vamos a demostrar que la mentira no puede vencer. Solo por chequear, aunque ya en esta oportunidad no lo podría hacer. Debería mirar el mapa. Bueno, ahorita no puedo. Toco irme. Vamos pues. Seguro que no dejas nada. Bueno, no estoy seguro, pero vamos. Después le pego otra, chequear a lo que falta del castillo. Que me hubiera faltado uno que otro cofre. Posiblemente puede que los haya cogido todos. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Acá, correcto. Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarme. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo streaming. Espero contar con ustedes. Que tengan feliz noche y que descansen. Gracias a Saúl, a Logan, también muchas gracias a Jimena. Desde luego, muchas gracias a Fauris. Que más que no se me va a olvidar ninguno. Brian. Y esta otra chica que habló bastante el día de hoy. Karen Rivera también. Entonces, a todos que descansen. Muchas gracias por todo y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden chequear en YouTube y en el canal de Facebook para cuando suba hasta este live recording.